Música Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Pues yo a mi negra Chabela Me la llevo yo al parque Y después a bailar Porque solo ella me anima Con su linda sonrisa Es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira como mueven la cadera y los pies Y llegó Para quedarse Música Música Hay la comi negra Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Hay la comi negra Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Música Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Busco a mi negra chabela Me la llevo yo al parque Y después a bailar Porque solo ella me anima Con su linda sonrisa Es muy linda y verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mira como mueven la cadera y los pies Baila con mi negra chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Mírala como se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Mírala como se mueve tan suave Baila con mi negra chabela compadre